Para hacerlos el tema del grupo Láser se llama y se titula Vamos a invitarlos a bailar en esta noche el tema de copa Nuestro amigo El Galleta y Zamora Gacina de la Dinastía Bautista Que nos está acompañando, se llama y se titula Nos dejamos de creer, el grupo Láser ¡Fácila! ¡Alexito! ¡Está presente con Núñez Reyes! ¡Fácila! 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 Para Mari Marquez El Galleta y Zamora Gacina de la Dinastía Bautista El Sonido Constelación 82 ¡Fácila! 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 Y Shine Brazilian El Bob y Holiz ¡Fácila! 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 Esta noche va a gustar Alex y su gran amor Karen Para América Su amor DJ BB 82 El sonido constelación 82 El sonido maligno Ya no se acompañan esta noche Será que nuestro amor Vaya negro la constitución Mira la amiga Ya no se acompañan esta noche Dice El Será que se marchó El amor que yo sentía por ti Banchería, la salida del único de la banda El carro azul El canalito santísimo La chiquita baby La madre de Pachiquito Hidalgo Esta noche con Oriol Reyes Será que se marchó Chapulinas del Chilas Todo el amor de T. Más que al 5 El gallino Para el niño y el hurón Y el famoso Chufo El hecho Para mi amor La hermosa ya Se le va a dar el chito Que el famoso Chufo Seguido constelación 82 Sonido constelación 82 Sonido constelación 82